Acercamientos con el sector privado y con los sindicalistas es la promesa que hizo el nuevo ministro de Trabajo, Rolando Castro, como medida para generar más empleos para los salvadoreños. Yo aspiro y mi sueño es que viajemos a nivel internacional a buscar inversión extranjera y que vayamos a la par. Este ministro tiene que ir a la par del sector laboral y a la par del sector productivo de este país. Este nuevo gobierno ofrece dos cosas elementales, la aplicación de la ley a nivel general, sin telegramas dirigidos a nadie, la aplicación de la ley y dos, vamos a atacar frontalmente el subempleo y el desempleo en El Salvador. Nosotros el único adversario, el único adversario que este ministro de Trabajo tiene es la tasa de desempleo en El Salvador. Tenemos que garantizar oportunidades de trabajo para todos. Sobre el salario mínimo, el nuevo titular aclaró que se realizará un estudio técnico amplio y se buscará el consenso de todas las partes antes de aprobar cualquier aumento.